Bueno, tercera, ojalá que se convierta también de Mundial, porque en Europa no es fácil, pero yo creo que él necesita de ganar bota de oro de Mundial. Y esto le deseo, porque esto le falta. Ganó todo, tiene que ganar Mundial y bota de oro de Mundial. ¿El balón de oro lo ves más difícil de este año para Messi? Hombre, viendo que Platini está trabajando bien, es muy difícil. Muy difícil, sí, muy difícil. Por lo visto de ayer de Francia, el robo que ha hecho con Ucrania, Ribery está ahí. Así que, no otra cosa. ¿Crees que Ribery casi poco...? Está hecho, está hecho, está ahí. Porque es un desastre para el fútbol, que estos siguen ahí robando el fútbol. ¿Y a Ronaldo qué posibilidades? También tiene... No, no podemos hacer nada más de un jugador de inspeccionalidad. Es un jugador haciendo las cosas que ha hecho. Pero, ¿cuántos futbolistas de un calibre de esto han metido tres goles y equipo va a Mundial? Muy pocos. Quiere decir que también está en favorito de estar entre los primeros tres.